Y del Centro Cultural Islas Malvinas nos venimos al Teatro Municipal Coliseo Podestá porque vamos a mostrarte un espectáculo que se llevó que se llama Más Dance. Son muchos gimnasios que se reúnen con distintos grupos y en distintos horarios también hay dos funciones a las 19 y a las 21 horas y está organizado por Laura Mendivil. Vamos a charlar con ella para que nos cuente un poquito acerca de su experiencia y de este gran evento que llena el teatro. Bienvenidos a una nueva edición de Más Dance. Una vez más nos encontramos en este maravilloso escenario del Teatro Coliseo Podestá para mostrar el esfuerzo conjunto de papás, de docentes y sobre todo de los alumnos. El cuerpo, la música y el movimiento se transforman en elementos fundamentales para expresar ideas, para contar emociones y por qué no sentimientos. Gracias por estar presentes en esta nochecita tan calurosa del mes de agosto y bueno, ojalá disfruten de este espectáculo. Laura, ¿cómo estás? Terminó el Más Dance. Ay, sí. Fueron unas cuantas horas agotadoras, pero... Pero bien, muy bien. Sí, muy bueno. La verdad que sí, muy agradecida. Bueno, a la gente, al público sobre todo, a todos los profes y los gimnasios que bueno, que siempre nos dan la oportunidad porque sin ellos no lo podíamos hacer. La verdad que impresionante. Una evaluación, ¿cómo lo viste? ¿Cómo salió? ¿Cómo lo esperaban? ¿Mejor? Muy bueno, sí, como lo esperábamos siempre. Obviamente uno espera un poco más y sí, es así, se va dando un poco más. Es real, ya va a ser cuatro años que estamos, así que bueno, felices. La verdad que sí. ¿El próximo, cuándo es? Diciembre. Así que los esperamos a todos en diciembre. Ya igual van a tener la info vía mail, pero bueno, en diciembre si Dios quiere, si se viene con todo, con los mejores gimnasios de la Ciudad de La Plata. Bien, y hablando de los gimnasios, ¿cómo es juntar tantos gimnasios con tantos niveles distintos y hacer todo en un mismo evento? Dificilísimo. Sí, sí, convocatoria vía mail, teléfono, Facebook. Bueno, ya tenemos un staff, digamos, ya tenemos muchos profes fijos, gimnasios que están siempre, muy buenos gimnasios de La Plata. Y después es el boca a boca. Ya saben de más dance y otro le dice a otro y va cayendo gente nueva y copada y que labura muy bien. Porque la verdad que le ponen un agarre impresionante. Y bueno, esa es la devolución que le dan al público. O sea que cualquier gimnasio o escuela de danza que esté ahí del otro lado, se quiere sumar, puede hacerlo. Totalmente. Y los clubes también, incluso porque están estudiantes de La Plata, ha estado gimnasia. Sí, sí, sí. Si reunimos en realidad a todo lo que es deporte acá en La Plata, a todos. Sí. ¿Y qué les dirías para que se sumen? ¿Qué les va a devolver a su gimnasio, a su escuela estar en este evento? Y estar en este evento, bueno, además de que lo vea toda la ciudad de La Plata, hace que su laburo sirva para que la gente diga guau, me voy, me inscribo con esta profe. Tienen todos la oportunidad de mostrar su escuela, su gimnasio, desde el más mínimo y más chiquitito hasta la escuela de baile más grande. Todos tienen la posibilidad de estar acá y bueno, esa es la idea, de que todos tengan la oportunidad y que la gente lo vea. O sea, cada uno se enganche en lo que le va a cada, con cada personalidad, digamos. Bien. Felicitaciones, porque salió buenísimo. Gracias por los minutos y nos vemos en diciembre. Dale, muchísimas gracias. Los esperamos en diciembre. Chau, chau. Gracias. Y antes de irnos al primer corte del programa, le voy a dar un consejito a todas las mujeres y los hombres también, que están del otro lado, porque el próximo mes es el Día de la Madre. Así que, consejito para todos, hay un centro de estética y belleza de Silvina Parra, que es quien me maquilla y me peina para grabar el programa, un lugar dedicado para todas nosotras. No solo podés ir a maquillarte y a peinarte, hay todo tipo de tratamientos corporales y además tiene su escuela de maquillaje. Así que hay todas las opciones para un muy buen regalo del Día de la Madre. Quedate, porque todavía nos queda para compartir mucho más de Arriba del Telón.